Oye, pero la fiesta se dio chula. Seguísima, se dio. Ay, Dios mío. Todas esas juguetes, todas esas vainas. Y las casillas y flauas. Y a Alessa sí me gusta. Nosotros brincamos muchísimo ahí. Oye. La picadera, eso. ¿Qué se lo acabamos de hacer con ustedes? Yo te dije a ti que no te quería ir a la casa. No puede. Pero ella es mi amiguita, yo la puedo visitar. Sí, pero el problema es que... Pregúntale a ella si ella me ha pedido permiso. ¿Y para hablar conmigo tú tienes que pedir permiso? Sí, porque yo soy el hombre en la casa. Pero no su papá. Yo soy el que mando... Yo soy su papá. Si ella me dice que me vaya, yo me voy. Pero no te le dices a su papá. A ver si ella le manda algo aquí en la casa. Porque si ella me... Porque si lo manda, tampoco se lo hace a esto. Porque soy otro ratrero. Porque yo ya no te dije nada malo. No nos estamos hablando. Sí, yo sé que te están hablando. Es que sabes, de nobles, seguro. Y tú estás muy chiquita para todo el barrio. Oigan, eso. Nosotros no usamos eso. De la cualita estamos hablando. A ver, para la habitación venga. Va a ir si te vas a pasar. Pero a menos me voy a reaccionar. Para su casa. A menos tú no me quieres que te empujar. Oye. A menos tú no me quieres que te empuje. Yo me llevo sola. Calla con Dios. No me venga aquí. Primero que así de agresiva. Que no... Que no va a darles malos modales a la hija mía. La buscador. ¿Qué es lo que pasa? Esa Inverse que está tratándome más. Hacía una niña como yo. Porque yo estaba hablando con su hija. Ese hombre es muy abusador. Espera, está un momento. Mira, a ver, siénteme ahí. Porque nosotros tenemos que hablar de las cosas. Oye, tú no puedes traerme a todo el mundo. No, me hables duro. No, yo no estoy hablando duro. Solamente hablo así. Usted tiene que escucharme cuando yo le hablo. Yo le dije que no quiere esa muchacha aquí solamente. Pero solamente estaban hablando. ¿De quién estaban hablando? Del colegio. Del colegio estaban hablando. Tú sabes que ella viene aquí. Tú sabes que ella viene aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo vi una muchacha ahí. Que sabe que aquí está... La policía para ver que no venga hablando duro aquí. Para que no tenga un problema serio. Eso no se hace como... Esa muchacha tiene que vivir su infancia. Usted sabe de qué estamos hablando. Tú eres de esa niña. Si tú sabes de qué estamos hablando. Para venirme a hablar y... Me estás poniendo la paciencia tú en huevo. Me estás poniendo la paciencia bien tú que vienes tú. Mami, corre, mami. Papi, no me peleé con Claudio. Corre. Oye, bájese. No me toques. Bájese, mamá. No me toques. Vea. Bájamela vos hoy. Se me está gustando. Bájamela usted, oyó. No me toques. No me toques. No me toques. Tú quieres ver. Tú quieres ver. Bájese, mi hija. Bájamela vos hoy. ¡Abre! ¡Esteo ahora! ¿Qué le pasa? Que esa vida es esa fiera. No te dejan tener vida social ni la niña que está sacando gente de la casa. Ahí viene a meterse aquí en los problemas de nosotros personales. Nosotros somos una familia. Él no tiene que venir aquí a querer involucrar en la cosa de la mozo. Él está incluido porque ese es su papá de la niña. Estoy corrigiéndola por eso mismo. Entonces ahí debería hacer eso. Pero no lo quiero. Tú no te dejan hacer eso. No te dejan un beso a ti tampoco. ¿Para qué viene para acá? Dígame, muchacha. Ni vida social tú tienes. Ese es el mal educado sacando gente de tu hogar. Cállese, porque tú lo que vienes haciendo caray, levantando caray aquí. Ninguno de ustedes tiene que estar sacando a nadie de aquí. Ninguno de vosotros. Principalmente tú. Él es el papá de la niña y tiene que chupártelo. Para que esté claro, oíste. Para que esté claro. Sí, tú eres el mismo posible, tú también tienes que chupártelo. Me voy, yo me voy a despejar en la mente. Lo mejor que tú vas a seguir, oíste, oíste. Lo mejor que tú vas a seguir, oíste. Se está acabando ese cambio. Lo mejor que tú vas a seguir, oíste. Ya, termina de irte por la niña. No lo quiero ese hombre aquí. Bueno, lamentablemente ese papá de la niña. Y aquí, y no, 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 no. Él no tiene que irte por la esquina. Él no tiene que irte por el problema de nosotras. Él es su papá, de lo contrario. Si tú no quieres que alguien venga aquí, nos vamos los niñillos de aquí. Bye, bye. Oíste, ese marido de Crimaly tiene un desayuno en esa casa. Con la niña, no la deja tener vida social. A la pobre muchacha. ¿La niña tuya? Sí, sacando gente. Sí, la otra semana vino una muchachita aquí y dijo que la sacara de allá. Y yo fui a hablar con él. Pero para decirte que yo fui esta semana y la tenía ubicada. ¿Cómo ubicada? Primaly, la tenía ubicada, adelante la niña. ¿Pero lo haces lo que tú diciendo? Tú no es ajuste. Y tú dijo que no, que no confiar en gente. Ya le molesta que yo vaya a visitarla. No hay que pasar por allá de nuevo. Yo le dije que vaya ahora. Está bien. ¿Quiere que vaya con usted? No, espérame ahí. Bueno, cualquier cosa me avisa. Claudio. ¿Sais ahí ahí? ¿Veis que este es si el problema que vamos a tener nosotros? ¿Sais ahí ahí? ¿Por qué tú me estás hablando? ¿Por qué tú estás loco? Vengan aquí. ¿Vengan, vengan? Vengan. Estoy aprovechado de la muchacha. Hablando de la luna y estoy sacando gente de abajo. ¿Usted es loco? ¡Grande! 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 ¡Oye! 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 ¡Mamá! ¡Sacále el cerebro! ¡A esta tigre! ¡No se que ya sabéis! ¡No se que ya sabéis! ¡Que viene buceando aquí en la casa! ¡Que se quiere meter todos los problemas de nosotros! ¿A qué viene ahí? ¿Tú sabes qué? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué le dices a él? Yo no le he hecho nada. ¡Ven con los hombres también! ¡Y con los hombres! ¡Oye! ¡Dame salir de ahí! ¡Oye! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para allá! ¡Ven para allá! ¡Oye! ¡Tú no tienes! ¡Tú no compartes con nadie! ¡Con todo el mundo te pega! ¡Con todo el mundo quieres chocar! ¡Nadie viene a compartir conmigo! ¡Nadie viene a compartir conmigo! ¡Todo el mundo viene a pelear! ¡Tú no estás viendo el aceleramiento tuyo! ¡Y viene a hablar una boca aquí a la casa! ¡Yo tengo que asistirlo! ¡Por qué yo tengo que asistirlo! ¡Por qué tengo que asistirlo! ¡Tú quieres chocar con todo el mundo! ¡Nadie viene conmigo! ¡No! ¡Conmigo! ¡Con el papá de las niñas! ¡Con el hermano mío! ¡Con todo el mundo! ¡Con todo el mundo! ¡Con todo el mundo! ¡Con todo el mundo! ¡Ese es mi amigo! ¡Nosotros tenemos una relación! ¡Es porque te defendió a ti! ¡Nosotros tenemos! ¡Nosotros tenemos una relación! ¡Te vas a quedar solo! ¡Nadie viene a lo que dice con nosotros! ¡Y vas a quedar solo! Principalmente en esta casa ¡Solo te vas a quedar! ¡Que te vas a cocinar el diablo! ¡Usted es lo que quiere trabajar! ¡La cosa más larga de la vida del mundo! ¡Son 15 días! ¡Todo el día de la vida del día de la vida! ¡Todo el día de la vida del día! ¡Dial! ¡Y me está llegando remesa todavía! ¡Oye! Lo que pasa es que tú tienes que tener cuenta que nadie tiene que venir a meterse en todas las cosas de nosotros Tú tienes que entender esa parte Ese detalle Entonces tú vas a estar todo el que venga aquí Uno quiere cambiar pero ¿y cómo? Y no lo dejan es que... ¡Que vean no! Es que tú... Es que tú lo demuestras Antes de ello que tú no me tratas bien ni a mí ni a mí ni a mí Yo te trato bien Entonces yo tengo familia A mí tú no me vas a matar y me vas a encontrar ahí Allí en el patio ¿no? Yo te trato bien Mentira Y prepárate Es que no sé Me voy de aquí con ti la niña porque tú tienes alma Óyeme Piénsalo bien Me voy de aquí con tu la niña porque tú tienes harta Piénsalo bien que me ponen un pie de ahí para allá Te quedate para afuera con mi muchacha Me voy a quedar ahí porque yo no voy a tener una... Me pregunta esa es la que contigo Piénsalo bien A boca por mi el diablo No tienes harta